Música Hola, hola, ¿cómo están? Pues ahí les tengo un maquillaje rapidísimo y súper fácil para las carreras Si andas a las carreras como yo, en 10 minutos vas a estar lista Yo primeramente voy a usar esta base, nada más voy a usar base Es de Maybelline, les voy a decir que es buenísima, cubre todo Casi ni necesitas ya más pasadas Con un poquito y para rápido vamos a usar los dedos Que es mi mejor brocha, siempre estoy usando los dedos Más rápido te aplicas el maquillaje y a veces hasta mejor Que no te dejan ahí los brocha como si hayas barrido la cara Y luego para iluminar un poco mi rostro voy a usar esta otra base Y que también es base pero es como corrector Para cubrir un poco mis ojeras Y para darle iluminación al rostro Igual lo voy a aplicar con los dedos bien rapidito Este maquillaje está súper fácil Como todo lo que hago Bien fácil y rápido Y se ve como si hayas tardado un buen rato haciéndolo El color es mediano uno y el otro 825 Y luego voy a usar este polvito de Revlon Nada más poquito para no verme brillosota Y que selle un poquito la base que use Lo punto importante no debe de faltarte la ceja nunca Me voy a delinear muy bien mis cejas No como lo hago normalmente pero O sea que luego las limpio con corrector y todo ese rollo Nada más llenarlas un poquito Que no se vean calvitas Que tengan un poquito más de presencia el rostro con la ceja Ahora la otra Que quedó que está cortita Vamos a hacerla un poquito más larga Voy a usar nada más un blush Y es este de Heart Candy Me gusta porque ya trae como los destellitos así Los brillitos bien bonitos Y ya no tengo que poner iluminador No voy a contornear Nada más como andamos a la carrera Nada más un poquito de colorcito a las mejillas Y con los brillitos pues que más Se ve muy bonito Y voy a usar esta paletita Voy a hacer como un Smokey Eye Pero más fácil que ni hervir agua Súper fácil Y voy a mojar la brocha Puedes usar agua Yo estoy usando este del Mary Kay Y voy a usar el negro Ya que está mojadita la brocha Nada más voy a agarrar negro Y ponerlo como una raya No voy a delinear el ojo Porque no hay tiempo Acuérdense Nada más voy a hacer la raya Pero no se asusten No va a quedar así Ahorita lo voy a difuminar con otro color Nada más dos colores voy a utilizar Y se ve como que te tardaste un buen de rato Y la verdad no Lo mojo un poquito más Porque ya se me secó Y vuelvo a agarrar un poquito más de negro Tú depende de qué tan negro lo quieras Si quieres aplica más Pero quieres enfocarte Lo más negro en la parte pegada a las pestañas Ya después arriba que se difumine un poco Y con un colorcito café Voy a difuminar lo que se mezclen Tampoco quiero que se pierda completamente El negro que apliqué Nada más es como El color de transición Como vean Si necesitas un poco más de negro Pues aquí estoy usando la brochita Que Es bien práctica para esto Es de Echo Tool Y abajo voy a poner Negrito también Nada más negro No apliqué café Me quiero sacar un ojo Esta es la paletita Me tiene enamoradísima Los colores son tan bonitos Obvio vamos a enchinar las pestañas No puede faltar este punto también Punto, paso ¿Cómo se diga? Unas tres apachurraditas Y vámonos Para usar nada más dos colores Voy a usar este rímel Para que se me queden como más paraditas Primero Y después voy a utilizar de otro Y eso sí es bien importante Darle unas buenas pasadas de De máscara para las pestañas Para que se vean bonitas Que luzca eso Porque no estoy aplicando delineador ni nada Unas buenas capas de Rímel Arriba y abajo Obvio que si usas Pestañas postizas Se va a ver más bonito Pero acuérdense No tenemos tiempo Y la boca Que no te falte Un brillito nada más Estoy usando este del Mary Kay Nada más que se me hizo Como un poquito pálido Y le quise agregar Un poquito de rojo Igual es del Mary Kay Y agarró una tonadita bonita Como media naranjita Y listo No son más que como cinco pasitos Y estás lista para salir Si andas deprisa Se ve que te tardaste un buen rato Porque está como Smokey Como Oscurito Y estás usando sombras Pero la verdad No nos costó nada de tiempo Espero Y les sirva este video Se los hizo con mucho cariño Nos vemos en el próximo video Hasta luego muchachas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!